Yo creo que sí, tenemos el sorteo máximo, que es un vehículo cero kilómetros, que ustedes lo pueden aquí ver, para todos los socios que son fieles a la cooperativa, aquellos que confían en la entidad a través de sus expósitos de ahorros en la entidad. Aparte, también va a haber premios sorpresas para aquellos socios asistentes que tengan cuenta activa en la cooperativa. Y también un sorteo general para todos los socios de la institución. Somos 107.800 socios a la fecha. La cooperativa tiene como misión el servir a todos sus socios. Somos una cooperativa con espíritu cooperativista, de ayuda mutua para quien realmente lo requiera, que sí son los socios. Estamos para servirlos a ellos a través de la entrega de productos y servicios financieros muy ágiles y competitivos, acorde obviamente a la realidad. La cooperativa es experta en crédito micro, tenemos crédito agrícola, crédito La Quise Contigo Mujer, un crédito que para mí es un crédito trofeo de la entidad, donde le damos empoderamiento a la mujer manadita, que tiene quizás un emprendimiento pequeño y que la cooperativa puede crecer con nosotros, gracias a ellos. Por ejemplo, tenemos socias que desde el año 96 son afiliadas a la cooperativa y que recién en la actualidad vienen a hacer crédito con nosotros y con todas las entidades, desde el 5 de la 15 de abril, gracias al producto La Quise Contigo Mujer, que es un crédito sin garante y de la firma del cónyuge. El sorteo va a ser justamente a las 12 del día, como les decía, va a haber una áfora, un sorteo en vivo transmitido, va a estar aquí el intendente, una notaria, el cuerpo directivo de la cooperativa, para que den legalidad del sorteo y también socios asistentes. Va a ser sorteado en aquellos socios que han depositado valores en sus cuentas de ahorros y obviamente termina ese sorteo y viene otro en diciembre. ¿Y la sesión a las 5 de la tarde con importantes autoridades? Claro que sí, tenemos un evento solemne que es justamente la sesión de aniversario en el Salón de Eventos Bellavista Club, donde van a estar invitadas autoridades locales, provinciales y también nacionales y referentes cooperativistas. Muy fácil, la copia de cédula, votación, planilla de servicios básicos y un mínimo de 50 dólares. Y aparte de todas las ganas de ser parte de esta cooperativa, ser socio realmente es algo histórico dentro de la provincia, porque la cooperativa es un ícono dentro de Manaví. Que la fortaleza de la cooperativa radica justamente la confianza de sus socios y los invito a confiar mucho más en esta entidad, en todo su cuerpo directivo, que estamos trabajando día a día de manera incansable para servir mejor a todos ellos. ¡Gracias!